El presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, Julián Ramírez Abella, respaldó la serie de movimientos que se realizaron en el gobierno del estado de San Luis Potosí. Dijo que la Cámara Empresarial da todo el voto de confianza al gobernador, ya que son estrategias para aprovechar más las aptitudes y actitudes de los funcionarios. De igual forma, tras la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, celebró el nombramiento de Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez como secretario de esa dependencia. La migración a este puesto, que bueno que así sea para que pueda desempeñar sus funciones como pretenda él y con la idea y el plan que traía el alcalde desde un inicio. Respecto a las medidas preventivas tras la entrada en vigor del semáforo epidemiológico naranja, comentó que fueron acertadas a casi dos años de la pandemia, señaló que cerrar negocios atrasa y complica la economía en San Luis Potosí. Estamos totalmente de acuerdo más bien en extender horarios y en que sea paulatino posiblemente la entrada de aforos. Con edición de Luis Ustaita, CN13 Noticias.